BANBELÉ Ay, defiéndalo al humano porque ese es tu hermano, se vive mejor Badambele, practique el amor Ay, defiéndalo al humano porque ese es tu hermano, se vive mejor Zongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé Bernabé le pegó a Mochilanga, le echó a Borondanga, le hincha los pies Zongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé Bernabé le pegó a Mochilanga, le echó a Borondanga, le hincha los pies Babambele, practique el amor Ay, defienda al humano porque ese es tu hermano, se vive mejor Babambele, practique el amor Ay, defienda al humano porque ese es tu hermano, se vive mejor Porque Zongo le dio a Borondongo Porque Borondongo le dio a Bernabé Porque Borondongo le dio a Bernabé Porque Bernabé le pegó a Pochilanga Porque Muchilanga le echó a Burundanga Porque Burundanga le echó a Borondanga Porque Borondanga le echó a Borondanga Cosito Víctor Irizarry Pabambele, practique el amor Ay, defienda al humano porque ese es tu hermano, se vive mejor Babambele, practique el amor Babambele, practique el amor Ay, defienda al humano porque ese es tu hermano, se vive mejor Porque Zongo le dio a Borondanga Porque Borondongo le dio a Borondanga Porque Borondanga le dio a Bernabé Porque Bernabé le pegó a Pochilanga Porque Bochilanga le echó a Burundanga Porque Muchilanga le echó Burundanga Porque Burundanga le hincha a los pies Le hincha a los pies Babamdele, practica el amor Ay, defiende al humano Porque ese tu hermano se vive mejor Babamdele, practica el amor Ay, defiende al humano Porque ese tu hermano se vive mejor